Está lloviendo, quieres dar un paseo, hasta casa piensas tú que me cuesta. Mucho esfuerzo, ir del brazo contigo, caminar junto a ti. Esperaba el momento de hablarte y explicarte que eres muy importante. Ciertamente te agradezco que existas y te amo, te amo, te amo, te amo. Y te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo. Las sombras, el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo. Y si ahora todo se me derrumbase, ni cuenta me daría. El juego más duro ha vuelto a mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!